Activación Servicios Skoda Connect Acceda al portal de Skoda Connect. Haga clic en Crear una cuenta de usuario, introduciendo un correo electrónico y creando una contraseña. Recibirá un e-mail con un enlace que debe pulsar para confirmar la información desde el portal. Haga clic en Iniciar sesión para acceder a su cuenta. Rellene todos los campos obligatorios y haga clic en Continuar. En la página siguiente, escriba el número de bastidor de su vehículo, consultando el manual para localizarlo, y haga clic en Continuar. En la página siguiente, encontrará la lista de servicios suscritos. Acepte los términos y condiciones y haga clic en Continuar. El sistema generará un código PIN único con una validez de 14 días que usted debe introducir en el sistema de infoentretenimiento de su coche. Después de registrarse correctamente en el portal de Skoda Connect, deberá activar el servicio en su vehículo. Asegúrese de que el coche está en línea y acceda al icono Skoda Connect Servicios Online, del menú Ajustes y pulse Registro. Introduzca el código PIN generado al registrarse en el portal y pulse Aceptar. Una vez introducido el PIN, todos los servicios suscritos estarán disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!